El espacio negativo es otro recurso compositivo muy interesante para destacar el centro de interés de tu fotografía. Se basa en el menos es más, que a veces es tan efectivo en fotografía, es decir, componer a través de un fondo plano o con poca información con el objetivo de destacar al protagonista de la composición. Se asocia también a las escenas con composiciones minimalistas.